La Dirección General de Seguridad Pública Municipal en la capital ya tiene listo el dispositivo vial que se implementará durante el desarrollo del Festival de la Cantera, donde se tiene contemplado el cierre parcial de algunas vialidades del primer cuadro de la ciudad, con el fin de garantizar la tranquilidad y seguridad de los asistentes, además de incrementar el estado de fuerza. La Plaza de Fundadores será uno de los sitios donde se llevarán a cabo los eventos masivos, por esta razón se tiene contemplado desde las 17 horas hasta las 23 el cierre de avenida Venustiano Carranza en su tramo de reforma a Plaza de Fundadores, también de Damián Carmona en el tramo de Julián de los Reyes a Plaza de los Fundadores, la calle Díaz de León de Iturbide a Plaza de los Fundadores, Álvaro Obregón desde Escobedo, Manuel José Otón en el tramo de 20 de noviembre a Juan Sarabia, Los Bravo de 20 de noviembre a Morelos y calle Escobedo de Universidad a Álvaro Obregón. Asimismo serán instalados puntos de revisión para evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes, estos quedarán ubicados en los cruces de Álvaro Obregón y Allende, Carranza y Allende, Aldama y Madero, además de Díaz de León y Madero. También se tiene contemplado implementar un operativo vial y distribuir policías viales debido al incremento del flujo peatonal y vehicular de la zona de la Alameda Juan Sarabia debido a la instalación temporal de comerciantes semifijos que formarán parte de la muestra gastronómica a partir de las 0 horas del día 20 de abril y hasta las 24 horas del día 27. Cabe recordar que dentro de estos operativos viales y de vigilancia estarán disponibles 450 elementos y la vigilancia será estratégica con agentes a pie tierra, patrullajes preventivos y el sistema de videovigilancia que opera desde el C3. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.